Más de 35 parlamentarios, ¿no? Tiene el uso de la palabra la senadora Aida Bella. Senadora Aida Bella, muy buenas tardes. Puede comenzar. Sí, senadora, comience, por favor. No tengo sonido. Señor presidente. Buenas tardes. Señor presidente del Congreso, quisiera saber y constatar si el presidente de la República se encuentra en la sesión. ¿Es tan amable, señor secretario del Congreso? ¿Me certifica si el presidente está para escucharnos o no? Señor secretario, sí es tan amable. No vemos al presidente. No sabemos qué se ha hecho. En fin, parece que no está conectado el presidente. Señor secretario, por favor, dejamos una constancia. El presidente de la República en este momento no está. Vamos entonces a dirigirnos a los ciudadanos y a las ciudadanas de Colombia. Se instala una nueva legislatura. Lo primero es solidarizarnos con todas las personas contagiadas por el coronavirus. Con los familiares que han perdido a sus seres queridos. Estamos con ustedes. Deseamos que esta pandemia pase lo más rápido posible para regresar a nuestra actividad normal. A esa normalidad que queremos sea más incluyente, sostenible, menos depredadora y más humana. Donde podamos visitar las regiones, hablar con los ciudadanos y volver a nuestra actividad cotidiana. Al personal de salud que atiende en todo el país un gran reconocimiento, nuestro sincero respeto y consideración, al igual que a sus familias que los acompañan y les dan la fuerza suficiente para continuar salvando las vidas. Saludamos el regreso de Ángela María Robledo, a quien la justicia le devolvió su curul, que está al servicio de la paz. Es la curul de la Colombia humana. A mediados de marzo se oficializó la llegada del COVID-19 al país. Muchas cosas cambiaron para la humanidad. Las fábricas dejaron de producir. Los aviones se quedaron en tierra. Los niños, las niñas y los jóvenes no pudieron regresar a las escuelas, a los colegios y a la universidad. Los adultos mayores se volvieron más vulnerables. Los hospitales empezaron a tener más pacientes que necesitan oxígeno para seguir viviendo. La vida social se anuló y la virtualidad que en parte aleja empezó a ocupar un primer lugar. Esta dura realidad ocasionó que el gobierno decretara el estado de emergencia económica y social que nos llevó al confinamiento. Apareció el decreto 491 del 28 de marzo y en su artículo 12 ordenó la virtualidad del Congreso. Hace pocos días la Corte Constitucional lo declaró inexequible. Vamos a pedir, por favor, que nos bajen el volumen de la transmisión al Congreso presencial. Hace pocos días la Corte Constitucional lo declaró inexequible, argumentando además que las decisiones no tenían ninguna afectación. En esos términos hay un debate jurídico nacional abierto. Desde ese momento, señor presidente, usted aparece en su programa diario al estilo de un reality show. El país se inundó de decretos, resoluciones y normas, como nunca en ningún gobierno. Bueno, algunas nada tienen que ver con la pandemia. De 164 decretos, solamente 5 se refieren a la salud. Varios tocaron temas sensibles para la sociedad, como las pensiones, la eliminación de aranceles para las importaciones, la enajenación de bienes públicos, entre otros. Llaman la atención que muy pocos fueron dirigidos a los sectores sociales y todos, absolutamente todos, carecieron de perspectiva de género, permitiendo que los efectos de esta pandemia recayan mayoritariamente en las mujeres. La oposición y miembros de otros partidos reclamaron de inmediato el funcionamiento regular del Congreso. Hoy estamos aquí presencialmente más de 35 parlamentarios, todos con medidas de bioseguridad. Es posible el funcionamiento del Congreso presencialmente en este país. Así es que hay necesidad de que empecemos, porque en el Congreso se limitó casi a ser una plataforma virtual, con lo que le impidió dar debates profundos, no se cumplió siquiera con los procedimientos que determine la Constitución para someter a consideración las motivaciones de las medidas de emergencia. Perdimos tiempo valioso para discutir, analizar y también ayudar. Es inexplicable que el pueblo salga a trabajar y nosotros los parlamentarios sigamos en la virtualidad. La represión social es la característica de esta cuarentena. La respuesta policial a los reclamos por derechos se ha convertido en un proceder cotidiano del Gobierno Nacional. La emergencia ha sido dirigida a recortar la democracia, a militarizar regiones, a llevar soldados a zonas rurales donde el ESMAG arremete contra los campesinos, los indígenas y afros en el Cauca, Nariño, Catatumbo, Guayabero, sur de Bolívar y otras regiones del país. Las bombas lacrimógenas dejaron de ser exclusivas de la ciudad para llevarlas hasta las zonas rurales. Ahora queda evidente por qué aspiran a gastar dos billones de pesos en comprar tanquetas, granadas, fusiles y balas como las que mataron a Dilán Cruz en cambio de invertir en millones de mascarillas y desinfectantes para entregar a quienes lo necesitan, para prevenir el contagio. Medida puesta en práctica en muchos otros países del mundo y que se requiere en estos momentos en Colombia. Los excluidos son los que están llevando a cuesta la crisis, incluso poniendo en riesgo su propia vida. Los problemas de miseria, de pobreza y desigualdad que ustedes dicen combatir son estructurales en nuestra sociedad salieron a flote en toda su dimensión en tiempos de pandemia. Según el DANE, 48% de hombres y 46% de mujeres hacen parte de la economía informal. Para nosotros, la economía popular trabajan en la calle buscando su diario vivir y no pudieron volver a salir. Tampoco tuvieron a dónde ir. Muchos que fueron lanzados de los inquilinatos de sus viviendas arrendadas y el país se llenó de trapos rojos para pedir comida. Los mercados repartidos, señor presidente fueron insuficientes y nunca reemplazarán la renta básica que es un salario mínimo que exigimos los parlamentarios de nueve partidos entre ellos toda la oposición. No es posible que un gobierno no entienda que esa es una forma de reactivar la economía entregándole ingresos a nueve millones de hogares beneficiando a 32 millones de personas pobres y vulnerables desempleados y a quienes perdieron sus empresas, sus inversiones y la capacidad de compra al quedarse sin ingresos y sin empleos. Es hora de grabar los altos patrimonios y sus ganancias porque al contrario de lo que sucede en el mundo en otras latitudes en Colombia ha sido imposible que los poseedores de la gran riqueza de los grandes capitales paguen espontáneamente y contribuyan con su riqueza a financiar programas eso sí para enfrentar la pandemia. No aceptaremos, presidente, una reforma tributaria como la que se advierte regresiva para el trabajador, para los pobres y para las capas medias. No vamos a admitirla. ¡Es hora de la reforma tributaria! Con la renta básica todas las economías se activan las tendas, los negocios de barrio, los restaurantes, la compra de los productos del campo en las veredas o en las ciudades, ayudando efectivamente a nuestros campesinos que sufren las limitaciones presupuestales del confinamiento. Presentaremos hoy mismo un proyecto de ley para que el Congreso pueda redireccionar el gasto público que en este momento se encuentra en los bancos privados y los grandes favorecidos de esta pandemia. El único dinero que constituye gasto para hacerle frente a la pandemia es el enviado al Fondo de Mitigación de Emergencia SOMEN. Según el estudio de la Universidad Javeriana publicado recientemente, representa un total del 2.3% del PIB, dato que contrasta con el promedio de los países de la OCDE, que son el 9.8%, situándonos en uno de los países más bajos del mundo para atender esta pandemia en todas partes. Pero bueno, la transparencia en los gastos deja muchos interrogantes, señor presidente. ¿Por qué hay algunas cifras que no corresponden? Billones se invierten en préstamos a través de la banca. El mismo estudio de la Javeriana concluye que para la atención de la pandemia los recursos son de 6.11 billones y hay una diferencia de 19.4% con los recursos que fueron enviados al FOMEN. Para la atención de la emergencia se han colocado 117 billones. Se invirtieron 7.2% en salud, 4.5% en atención humanitaria, 2.6% para entidades territoriales y oigan bien, ciudadanos, 60 billones como respaldo a créditos. Es decir, la banca es la gran beneficiada, la misma banca indolente que le cerró la puerta a millones de pequeños empresarios. No encontramos el gasto desglosado en ninguna parte porque los colombianos no tenemos el derecho a conocer en qué se gastan nuestros impuestos. Hay problemas de transparencia innegables y exigimos al gobierno claridad al respecto. La plata pública es para que todo el mundo conozca y en un caso como este para que todos sean atendidos, especialmente la gente vulnerable. La ley del punto final en salud de la que tanto se ufanan ni siquiera tiene las cuentas claras. Hay un estimado de deuda de 4.7 billones. Como siempre, las EPS siguen cuestionando los pagos por servicios de las IPS y de los S de los hospitales públicos. Siguen cuestionando los pagos por servicios y difícilmente se ponen de acuerdo. Esto en detrimento de los servicios de salud. Hasta el momento es un saludo a la bandera además de los recursos anunciados para atender la pandemia. El gobierno solo ha girado 489 mil millones de pesos y aún siguen adeudando a los trabajadores de la salud sus salarios atrasados que llegan incluso a ser de 10 meses como en el caso del hospital de Tadó en el Chocó. Que dicho sea de paso, es una de las regiones al igual que todo el Pacífico con la mayor pobreza multidimensional lo que supone un alto riesgo y con la mayor pobreza en la pandemia no hay un plan serio para afrontarla en esta región importantísima de nuestro país. Está condenando a las comunidades afrodescendientes y negras a la muerte pues lo único que ha llegado son escasamente 50 ventiladores. Nuestros profesionales de la salud tienen los salarios más bajos de América Latina una vergüenza. La mayoría de las veces deben comprar sus elementos de bioseguridad de su propio bolsillo porque los administradores privados de la salud no se los entrega. Se incrementó la deuda histórica con el sector salud y se mantiene su informalidad laboral porque priman los contratos y la tercerización por dos meses tres meses etcétera. Ese régimen moderno de la esclavitud donde los trabajadores de la salud los llaman incluso a firmar contratos condicionados a la nueva afiliación a un sindicato y ante el mínimo reclamo son despedidos y no vuelven a trabajar. persisten los graves problemas provocados por la CPS que aún en tiempo de pandemia el gobierno no se atreve a tocar ni a tomar bajo su control la salud y el financiamiento. La intermediación dificulta, corrompe y entorpeza el servicio de salud en este país. Usted, presidente, ha desaprovechado un momento cruzado en la historia. Le ratificamos también que la ley 100 no ha servido en 27 años y por consiguiente hay que cambiarla. Como el gobierno fue inferior a las necesidades del país llamamos al Congreso a cambiar por un sistema distinto y diferente a la corrupción y a la ineficiencia que ha convertido el derecho a la salud en un negocio. Presidente, le hago un llamado urgente. Hay otra pandemia, la violencia intrafamiliar contra las mujeres y los niños que se agravó con el confinamiento teniendo en cuenta que muchas familias deben convivir con un maltratador las 24 horas al día. Según el Observatorio de Feminicidios, Colombia, durante el periodo del 25 de marzo al 28 de mayo las denuncias aumentaron en una proporción inimaginable el 228% con respecto al año interior en maltrato infantil y abusos. Los fenicidios están afectando gravemente a la sociedad colombiana. Cuando matan a una mujer además de la impunidad sus hijos quedan en completo abandono. el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar cree que solo hay una solución para devolverle los derechos a los niños maltratados y huérfanos que es sacarlos de su núcleo familiar, de su núcleo de abuelos, de tíos, etcétera, y llevarlos a un hogar de paso con altos costos. Debe establecerse un programa para que los familiares que reciben los niños maltratados y huérfanos puedan tener un estipendio para cubrir sus necesidades básicas. No se trata y como si lo anterior fuera poco, nuestras niñas y mujeres han sido violentadas por las fuerzas militares extranjeras y nacionales. La violación colectiva a la que fue sometida la niña indígena de 12 años de la comunidad en Veracatío conmocionó al mundo, no solamente a Colombia, los actos de abuso sexual cometidos contra las mujeres de la comunidad Nucanmacú y todos los otros casos merecen especial atención y ejemplar castigo porque nadie puede utilizar sus cargos de mando de autoridad ni sus armas para intimidar para intimidar y violentar a las mujeres y a los menores de edad. No se trata de manzanas podridas porque si en cada departamento hay unas cuantas, usted sabe que en este símil todos se pueden contaminar. Es necesario analizar el tipo de formación que reciben los militares en nuestro país. Proponemos se conforme un grupo paritario de militares y civiles que revisen los currículos de formación que se imparten en nuestros cuarteles dando un informe a todo el país sobre sus conclusiones. La oposición ha presentado un proyecto cuyo objetivo es la reforma a las fuerzas militares con énfasis en la construcción de paz a partir de un cambio en el manejo de la inteligencia la contrainteligencia el desmonte del ESMAG y la política de ascensos va para la comisión segunda seguramente del Senado de la República. Asimismo es necesario que el gobierno nacional cumpla la constitución y el fallo de tutela del Tribunal de Cundinamarca que ratifica que el Senado de la República debe pronunciarse sobre la presencia de tropas extranjeras en el territorio colombiano. No puede ser. Señor presidente, el desempleo que registra hoy el país no es exclusivo de la pandemia. Ya venían los indicadores señalando desde el último trimestre del año pasado que una crisis acosaba la economía. El coronavirus simplemente aceleró la tendencia y más de 5 millones de ciudadanos perdieron su trabajo. Según el DANE, en mayo la tasa de desempleo para las mujeres era del 32.6% y para los hombres el 22.3%. Las empresas medianas y pequeñas, soporte de la economía y la generación de empleo, pidieron la ayuda del gobierno pero nunca llegó el salvavidas, lo dejaron quebrar. Prefirieron entregarle las multimillonarias ayudas a empresas de acomodados conglomerados económicos. A cambio, ofrecieron créditos para micro y medianos empresarios a los que poco han accedido, sea por las altas tasas de interés, por los engorrosos trámites para hacerlas efectivas o porque simplemente no van a poder pagar en el futuro. Pregunto al gobierno ¿por qué le cobran intereses a los pequeños y medianos empresarios si ese dinero es del Estado? No deben haber intereses como hacen en la mayoría de los países del mundo pero aquí lo único que quieren es seguir beneficiando a los grandes banqueros de este país. La tasa de desempleo juvenil se ubicó en el 26.6 registrando un aumento de 8.5 frente al trimestre de marzo del 2019 a mayo. Es imperativo. La matrícula cero para la universidad pública cumpliendo el mandato constitucional. nuestra constitución dice la educación será gratuita en las instituciones del Estado para lo cual el gobierno solo asignó el 12% para garantizar la no deserción estudiantil universitaria de educación para la juventud no es un gasto es una inversión social. las decisiones económicas del gobierno nacional frente al manejo económico de la pandemia la calificamos como desastrosa. Se han tomado medidas en función del mercado y no y no para salvar las vidas como el día del IVA que en su primera jornada contribuyó a la expansión del inmenso contagio que hoy cuenta el país no fue consideración no fue una cosa completamente racional lo que hicieron para favorecer a los grandes almacenes de este país en pandemias en consolidar otro genocidio dirigido desde estructura del poder económico político y social reaparecer las masacres las más recientes en el huila cuatro ciudadanos de una misma familia y en norte de Santander ayer y hoy hemos visto desfilar los cadáveres que dejaron los rastrojos precisamente muy cerca pero muy cerca de Cúcuta no puede ser van cinco casos de ejecuciones extrajudiciales en el último año constituyéndose en un patrón que indica el retorno de los mal llamados falsos positivos esto es una vergüenza para nuestro país nos devolvieron a las masacres a los asesinatos individuales nos han devuelto también inmediatamente a todo lo que llamaron en este país los falsos positivos el derecho a disentir a reclamar a proponer a organizar está siendo desconocido y socavado el derecho de la sociedad a actuar en democracia está resquebrajado han limitado toda expresión diferente a la institucionalidad son tiempos de censura es el totalitarismo pues veamos ahora judicializan detienen persiguen estigmatizan y se ha vuelto una costumbre de las fuerzas militares y otras fuerzas ilegales que sean utilizados para garantizar el saqueo continuar el empobrecimiento de los ciudadanos de la Colombia profunda la zona futuro simplemente están diseñados con una serie de proyectos que llaman estratégicos y que lejos de asegurar un porvenir para los habitantes le restringen sus derechos a la consulta previa a la defensa de sus tierras y al disfrute de las riquezas naturales estos proyectos solo traen contaminación pobreza violencia y muchas veces la pérdida de la vida los defensores y defensoras de los derechos humanos los sindicatos los jóvenes las mujeres las personas en condición de discapacidad la gente adulta los campesinos los indígenas son objetos de la intolerancia del señalamiento de perfilamientos que algunas veces llegan a colocar en peligro sus vidas la teoría del enemigo interno siga intacta como política represiva implementada y reforzada por este gobierno paren los ataques sistemáticos contra la paz defendemos a la institucionalidad de la paz en cabeza de la JEP como instancia de verdad para superar el conflicto armado reprochamos los ataques a la comisión de la verdad tampoco permitiremos que maltraten la memoria de los negacionistas del conflicto sin verdad y memoria no hay democracia usted señor presidente una de las cosas que puede mostrar en el año y medio de su gobierno es la decisión la decisión y gase bien de luchar contra la paz ese es su gran mérito pero también es reforma tributaria que simplemente tiene ventajas para los más ricos y también de la caída de la ley de financiamiento enormes obras que usted ha hecho vamos entonces a decir algo sobre la biodiversidad esta se ve enfrentada a las políticas gubernamentales que aliadas con los intereses esos y privados pretenden imponer un modelo de desarrollo depredador extractivista que lesiona no solamente a la naturaleza al territorio sino también a las tradiciones de nuestros pueblos indígenas afros raizales y campesinos exigimos el respeto por los recursos naturales por el agua por los páramos por los ríos por los humedales por las ciénagas por los lagos y por el mar el páramo de Santurban es Colombia y usted no se lo puede entregar a compañías extranjeras quitándoles el agua a los santanderes y rompiendo la cadena hídrica esto no es posible tiene que mirar hacia San Andrés tienen que ir también allá donde no hay que comer porque se adueñaron del puerto y lo dolarizaron absolutamente todos pero también tiene que mirar señores del gobierno al Amazonas al Baupés precisamente también allá en el Bichara en Casanare pero igualmente en la Guajira en Sucre en Nariño donde las tasas de desnutrición de los niños hoy decía el tiempo son supremamente altas esta sociedad presidente quiere la paz quiere la reconciliación quiere el respeto de la soberanía del ambiente desea la repartición equitativa de los ingresos y la riqueza no queremos más violencias para conservar desmedidos privilegios hay un consenso en que el acceso de la tierra la adecuación y asistencia técnica la protección a la economía campesina y la democratización del financiamiento agropecuario son esenciales para el desarrollo de la nación y mirando también hacia los meses que vienen que nos toca todavía afrontar la pandemia el avance de los programas de acceso a la tierra uno de los compromisos cruciales del punto de acuerdo uno precisamente de los acuerdos de paz es absolutamente precario en el año dos mil diecinueve y lo que va corrido del presente se reportaron sólo dos mil seiscientos cincuenta y seis procesos de formalización sobre un total de tres mil seiscientas hectáreas en el mismo periodo sólo se adjudicaron doscientos diecinueve predios baldíos en zonas localizadas estas mismas zonas que han sido las más afectadas por el conflicto y en donde tan baja gestión ponen evidencia la falta de avances en los acuerdos en la reforma rural integral y la negativa quizás de renunciar a la reforma agraria la debilidad institucional esa y la excesiva centralización de las entidades no permite atender las solicitudes y necesidades que millones de campesinos tienen a lo largo y ancho del territorio nacional también los indígenas han sido afectados en el último año sólo se resolvieron 12 de las mil 46 solicitudes de procesos que esperan decisión de la agencia nacional de tierra para la asignación o ampliación de recuerdos con un claro rezago para los pueblos indígenas en el cauca sigue el exterminio de la dirigencia indígena con la mirada impávida de un gobierno que ni siquiera recibió a los marchantes de la paz cuando llegaron aquí pidiendo el derecho a la vida en lo corrido del año han asesinado a más de 40 indígenas y durante el tiempo de la pandemia 14 señor presidente rechazamos la venta del cenit y las acciones de copetrol no se vende lo que produce las privatizaciones son de las peores decisiones de anteriores gobiernos los servicios no han mejorado la corrupción los invadió la ineficiencia es notoria en la mayoría y muchos de ellas demandan al estado cuando a las protestas ciudadanas exigen la interrupción de los contratos ante el incumplimiento un caso dramático es precisamente Electricaribe los congresistas y partidos de la oposición reconocemos y valoramos la movilización social esa que han hecho los estudiantes los obreros y el pueblo colombiano porque expresa con nitidez el descontento las exigencias y las propuestas de cambio en múltiples y muy diversos sectores sociales los proyectos de ley que estaremos radicando en esta legislatura toda la oposición busca interpretar y representar a esa sociedad que está dispuesta a utilizar el tapabocas pero que no vamos a quedarnos callados queremos llamar la atención sobre el pliego de emergencia presentado al presidente de la república por el comité nacional de paro donde señalan la urgencia de adoptar medidas efectivas en materia de salud de renta básica de empleo de educación de protección de la población carcelaria de la producción nacional y respeto a los derechos de las mujeres y la población LGTBI que cesen los feminicidios y la violencia de género senadora aida bella disculpe me van 33 minutos de intervención le agradecería necesita más tiempo que se le cortó el sonido por un tema de ingeniería también senadora aida me escucha ahí ya vamos a acabar señor presidente senadora continúe continúe tranquila acabamos el papa francisco y las naciones unidas llaman el mundo a un alto al fuego el ELN ya lo propuso es hora de escuchar la respuesta del gobierno monseñor darío de jesús monsalve recogemos sus reflexiones son muy importantes y contribuyen a detener el baño de sangre que sufre colombia nos solidarizamos con los irmantes de la paz reconocemos su valioso compromiso no es concebible que sigan siendo asesinados en lo que va corrido del año 115 líderes han sido masacrados entre ellos dos mujeres y más de 20 reincorporados en plena cuarentena hay zonas del país donde se ha vuelto una tarea matarlos el bajo cauca antioqueño algeciras huila el cauca el catatumbo por solo nombrar algunos territorios hay un plan sistemático preconcebido imposible de hacerse efectivo sin la colaboración de agentes del estado el día 16 de julio se registró la masacre de cuatro campesinos y dos heridos entre ellos un niño de 8 años el 17 ocurrió otra masacre en tibú señor presidente la corrupción se desató en la pandemia ni siquiera el coronavirus pudo detenerla numerosos escándalos saltaron de todos los departamentos por los altos costos por los contratos por la forma de adjudicarlos y por las conveniencias funcionarios públicos que utilizan aviones y viáticos oficiales para visitar nuestras hermosas playas mientras el pueblo está confinado algunos elegidos están llamados por la justicia a responder generalmente por delitos electorales compra de votos sobornos o dineros ilegales en las campañas provenientes del narcotráfico a nombre de acuerdos políticos no nos pueden imponer al congreso a un presidente cuestionado indiciado y mal parlamentario por eso hemos propuesto a Iván Marulanda para que sea presidente del congreso un hombre honesto diáfano y que puede y que puede devolver la dignidad al congreso de la república es necesario escuchar los reclamos de la gente en las calles hay que responder a sus angustias por empleo por salud y por vivienda y educación es hora de centrar la acción del estado en la agricultura campesina en esa agricultura familiar y comunitaria es hora presidente de garantizar la salud pública sin corruptos ni codiciosos intermediarios es hora de impulsar la industria nacional y manufacturera es hora de renegociar los tratados de libre comercio que acabaron con el aparato productivo es hora de generar trabajo y de dar educación a nuestra juventud reiteramos la necesidad de la pensión universal para todos los mayores el hambre golpea Colombia señores del gobierno en todos los departamentos necesitamos prepararnos para derrotarla países más pobres lo han conseguido el nuestro que tiene tanta riqueza lo conseguirá si el gobierno escucha y atiende el llamado a un gran pacto nacional en el que todos participemos para salir de la crisis vamos todos los colombianos a contribuir a que este país le pertenezca a los 50 millones de colombianos y no a los 50 clanes que se han apropiado de nuestro país de su economía y de la política muchas gracias a todos y y y y y y y y